Estudié la medicina veterinaria. Cosa curiosa, cuando yo quería estudiar veterinaria, mi inquietud fue básicamente en dedicarme a la producción de peces de ornato y de aves de ornato. Esa fue, digamos, la razón básica del por qué me gustó estudiar la medicina veterinaria. Mira, soy generación 96-2000. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dediqué a lo que en un principio quería como médico veterinario? Resulta que cuando estás cursando la carrera te vas dando cuenta que no es una profesión que se dedique a un área muy específica, perdón, que no es muy acotada la carrera, sino todo lo contrario. El abanico de opciones que te ofrece la carrera de veterinaria, me abrió un campo de acción en donde yo quisiera, yo me pude desenvolver ya no nada más en la producción, sino ubiqué áreas como la clínica, ubiqué áreas administrativas, áreas de investigación, y pues fue lo que me estuvo ayudando a decidir hacia dónde quería ir a enfocarme. ¿Qué profesores o qué maestros fueron los que me ayudaron a tomar este camino e inculcarme e incitarme a la parte administrativa? Pues mira, uno de ellos fue el doctor Everardo González Padilla, Jorge Isaac, de administración, los dos son del departamento de administración, si mal no recuerdo, que me ayudaron, me despertaron la inquietud de poder estudiar veterinaria, pero desde un aspecto administrativo, no tanto clínico ni productivo, y fue así como actualmente me dedico a la veterinaria, pero en cuestiones administrativas. No, mira, el doctor Everardo González Padilla me dio la materia de desarrollo pecuario, él junto con un apoyo de una administradora nos dieron esa materia, y fue con él con el que empecé a interesarme mucho en cuestiones administrativas. Te he de decir que yo dejé carrera trunca de administración de empresas, porque a final de cuentas me llamó mucho esta parte, esta cuestión de estar en oficina, de estar trabajando, pero siempre enfocado a la parte de veterinaria, al área veterinaria. Cuando estuve cursando las asignaturas de clínicas y producciones, me llamaron mucho, ya tenía yo la inquietud de dedicarme a la administración, pero bueno, al ya aventarme esas materias, decidí probar. Te voy a comentar que yo cursé, yo estuve trabajando en una clínica de pequeñas especies, estuve de ayudante en el hospital de grandes especies, estuve también colaborando en el rancho de San Francisco, que estaba ubicado en Chalco, en la granja de aves de Tláhuac. Un poco estuve en el zoológico de Aragón, pero desafortunadamente, o para fortuna mía, más bien, no me gustó la parte de estar con los animales, sino más bien me gustó la parte de estar en cuestiones administrativas, pero siempre enfocadas a la medicina veterinaria. Uf, mira, fue un rancho donde cursé la materia de clínica y sotécnica de bovinos productores de carne. Ese rancho, la verdad, tampoco tengo mucha información, me gustó mucho estar ahí, ahí en Chalco, vivimos muchas experiencias, aprendimos, el que estaba como nosotros de docente, era el doctor Bucio, no me acuerdo si así se llama, él estuvo con nosotros dándonos la clase, colaboramos, un rancho muy padre, pero desafortunadamente la mancha urbana se lo estuvo comiendo. Cuando yo lo conocí, sí le quedaba hacer lejos el poblado de Chalco, no había más, un poblado muy cerquita, atrás del rancho y enfrente había un internado. ¿De qué año nos estás hablando? Te estoy hablando del año 2000, 2001 más o menos. Ahorita, bueno, no he pasado por esa zona, pero quiero imaginarme que la mancha urbana ya se lo comió y entonces el rancho desafortunadamente ya no creo que pueda tener animales como en su momento los tuvo. Ahí también me tocó conocer al doctor Jorge Ávila en unas prácticas de inseminación. Mira, con el doctor Jorge Ávila fue un trato muy de profesor alumno, porque estábamos desarrollando la práctica de inseminación artificial, la práctica de gestación, de palpación, y él prácticamente nos dio la práctica, nos hizo hacer algunos ejercicios en los animales. No tuve mucho contacto con él realmente, porque el área de bovinos no era mucho de mi interés. Mira, de pequeñas especies fue una clínica de un amigo, ahí estuve colaborando un tiempo, también hacía trabajo por fuera de la clínica. Fue padre la experiencia en las clínicas, la cirugía, la medicina preventiva, pero no me llenaba. Cuando estuve en la parte de caballos, estuve en el hospital y luego me fui con el doctor Arzabe, él me acompañó también, le debo mucho, él me ayudó en la parte de caballos, él fue profesor de la clínica de grandes caballos, entonces ya estuve en el hospital y luego me fui con él a trabajar, a colaborar más que nada, porque no fue trabajo como tal, a colaborar con él en el hipódromo, pero bueno, mi camino tampoco era dedicarme al área de caballo. Sí le debo mucho como clínico, como profesor de la asignatura y bueno, como apoyo en la parte de la clínica, del trabajo ahí en el hipódromo. Mira, a Conebet yo entré por servicio social, estábamos precisamente en el año del 99, estaba el paro de la UNAM, entonces nos dieron la facilidad a los chavos que teníamos el 70% de los créditos cubiertos, 70, 75, no recuerdo bien, que podíamos aspirar o podíamos ingresar ya a un programa de servicio social, tratando de acortar tiempos por la situación que estábamos viviendo en la institución. Entonces, me llamó la atención el Consejo Nacional, metí mis papeles y el que estuvo asesorándome en ese momento fue el doctor Alfredo Carranza. Él me metió como, él era mi jefe, yo estaba de servicio social, empecé a trabajar ahí, en ese entonces el Conebet se dedicaba a la acreditación de planes de estudio y a la certificación profesional. ¿Por qué un veterinario debe de estar ahí y a lo mejor no un administrador? Porque los aspectos que maneja el Conebet en cuanto a la evaluación de programas de educación superior y en ese entonces a la evaluación del ejercicio profesional, no lo iba a entender un administrador, porque no era su campo de acción. En cambio, el veterinario sí iba a entender qué se necesitaba para poder evaluar un programa de estudios o bien evaluar el ejercicio profesional de un médico veterinario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.